Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soy de la Cato. En esta oportunidad nos acompaña Hugo Aguiar, ex alumno de la Facultad de Jurisprudencia. Bienvenido Hugo. Muchas gracias. Hugo, trasladémonos a la época de tu colegio. Sabemos que te graduaste en el Colegio Internacional SEC, Físico-Matemático. Sí, así es. En realidad, el colegio tenía un programa de vaticidad internacional que tenía su fortaleza en las ciencias exactas y había niveles avanzados de física, matemáticas, de biología, química y yo era una persona que estaba en esa área. En realidad, todos mis profesores siempre apostaron porque estudié alguna ingeniería y creo que la mayoría de mis compañeros estudiaron ingeniería y fue un poco un choque para ellos cuando se enteraron que yo iba a estudiar jurisprudencia. Choque por un lado, pero abanderado del colegio. Sí, siempre fui uno de los mejores estudiantes, no solamente por el ámbito académico, sino por otros temas. Lo que tenía que tener en el colegio, las oportunidades que brindaba para los concursos de debate, de oratoria, concursos de historia que me gustaban mucho y además del área deportiva, tenía las instalaciones, una piscina, competíamos en triatlón, yo practicaba artes marciales desde joven. Y claro, yo tengo el primer dan de taekwondo y después hice otras artes marciales durante toda mi carrera, lo que también me produjo lesiones, que hasta cierto punto me llevaron al hospital algunas ocasiones. En todo caso, creo que la formación del colegio era muy completa y cuando yo di la prueba a esta universidad, me fue muy bien, en realidad creo que entré primero en la lista de los admitidos. Y no tomé ningún curso de preparación ni nada al respecto, porque tenía esa fortaleza en las matemáticas, etc. En la parte lógica, que son los exámenes que en ese tiempo se tomaban para ingresar a la universidad. Y en realidad yo apliqué solo a esta universidad, no busqué otras opciones, sabía que si estudiaba Derecho tenía que ser la católica. Y yo decidí quedarme en el país porque también tuve oportunidades de ir a Estados Unidos, porque yo nací en Estados Unidos. Y tenía opciones de tener beca allá y todo, pero decidí quedarme acá porque tengo una tradición familiar de abogados, mi papá es abogado, mi hermano es abogado, tío es abogado. Y siempre ha habido un interés en la política. Y me interesa estar en este país para hacer un cambio a través de la participación, no solamente a través de la política electoral, sino a través de las políticas públicas. Llegas acá, ingresas a la Facultad de Jurisprudencia, te graduaste de abogado. ¿Qué te motivó a seguir esta carrera? Bueno, yo veía siempre, desde niño, acompañado a mi papá, desde que recuerdo a los juzgados, a los reconocimientos judiciales que se tenían que realizar, al Congreso Nacional, desde que era muy pequeño. Yo recuerdo a los ocho años estar en el Congreso, en el Salón del Congreso, viendo cómo se llevan a cabo las sesiones. Iba con mi papá, viajábamos a algunas ciudades del país haciendo esta labor. Entonces, había esa inclinación hacia el derecho, porque uno ve la pasión que tiene el padre. Creo que es importante siempre tener un referente. Creo que todas las personas, para tomar una decisión importante, que te va a cambiar la vida, como tomar la decisión de elegir una profesión, debes tener un referente. Y creo que, en ese caso, el referente era mi papá, una persona involucrada en los temas sociales, además, y apasionada por el derecho, por su trabajo. Fuiste el mejor egresado de tu promoción. ¿Qué recuerdas, además de este particular, de la universidad o algún profesor en particular? Cuéntanos. Bueno, yo recuerdo, la anécdota principal que tengo es que yo entré un mes tarde al primer semestre. Y habían algunas pruebas que ya se habían dado. Entonces, yo ya había perdido esos puntajes. Y entré un mes tarde por un tema de papeles, de temas burocráticos. Como yo nací en Estados Unidos, había problemas en el registro consular de Estados Unidos, y no había los datos originales de acá en Ecuador. Entonces, para la fecha que tenía que inscribirme, no me dejaron inscribirme porque era extranjero y tenía que pagar como 7 mil dólares. Entonces, era imposible. Y claro, yo en ese tiempo dije, bueno, ya me voy, no me importa. Pero después comencé a luchar para que me dejen ir a clases, porque había también una traba en eso, en derecho que es como que la gente muy cerrada a veces, muy legalista, muy normativista. Y no pude ir a clases durante un mes. Entonces, yo entré un mes tarde a clases. Y por suerte me permitieron entrar a ese semestre. Y por suerte tuve que cumplir al 100% todas las pruebas parciales que quedaban y la prueba final, para no tener notas menores del 80%, que era un poco el objetivo, mantener un promedio ese semestre inicial que no me afecta al final de la carrera, porque mi objetivo siempre fue ser el mejor egresado. Y creo que hice todo lo necesario para lograr ese objetivo. Sin dejar a lado otras actividades, porque creo que más allá de las clases, lo importante de la universidad es conocer a gente, no solamente de la facultad. Y yo conocí a gente de muchas facultades. Hicimos política universitaria con el partido. Ganamos al final, ya cuando salimos de la universidad, con la gente que formamos, ganamos la FEUCE, ganamos algunas asociaciones de escuela de la universidad. Y creo que eso fue muy interesante. O sea, ese trabajo que hacíamos de hacer acción social, viajábamos a la costa ecuatoriana en la Navidad, a dormir en la playa a veces porque no habían de quedarse, pero haciendo ayuda social. Y creo que esa parte fue la más interesante, de haber hecho amigos, que hasta ahora son mis amigos, durante años. Y seguimos creciendo en amistad. Hay gente que se ha ido a otros países, han regresado, pero nos seguimos viendo, nos seguimos conversando. Y formar esos lazos importantes en la universidad, que es más allá de un centro de educación, creo que es un centro de formación humana. Y creo que eso es lo más importante. Eso es el mejor recuerdo que tengo. Toda la gente que he conocido acá. En esta línea de tu formación académica, luego de graduarte de abogado, y además de los diferentes estudios que has hecho, decides estudiar una maestría y nuevamente en la católica. Entonces, aquí obtienes un título de Magíster en Administración de Empresas, Convención en Calidad y Productividad. ¿Consideras que la universidad te ha proporcionado las herramientas adecuadas para desenvolverte de buena manera? Sí, yo creo que quería complementar mi formación en el derecho con una formación en la administración. Sobre todo en la administración de empresas, aplicando esos conocimientos de calidad, de gestión de calidad para implementar en los servicios públicos. Y yo hice mi tesis sobre la excelencia en los servicios públicos. Y lo que hicimos posteriormente, a través de la Secretaría de la Administración Pública, es implementar la mejora de los servicios a través de, primero, establecer estándares de calidad. De los servicios, eliminar trámites burocráticos. Por ejemplo, ahora se saca la cédula rápido, fácil, el pasaporte igual, la licencia igual. Todo ese trabajo lo hicimos nosotros. Evitando el... Bueno, yo trabajé en el decreto para simplificación de trámites, todo el tema tecnológico que está atrás, en gobierno electrónico, para firmas electrónicas, sistemas de gestión documental, la implementación de acreditación después de hospitales, por ejemplo, de calidad. Y creo que uno de los objetivos era, precisamente, aplicar esos conocimientos que estaban aplicados a la área privada, a la producción, a los servicios públicos. Y era un match perfecto entre lo que estaba haciendo yo y lo que estaba estudiando en esta maestría. Y fue, o sea, funcionó muy bien. El timing fue muy bueno porque fue el momento preciso, creo, para hacerlo. Y además que ahí conocí a mi esposa y fue, creo que, una de las mejores anécdotas de esa maestría. Y además los amigos que hice ahí hasta ahora son... ¿Con todo esto, por qué estudiar en la Católica? Creo que la Católica, primero, tiene el prestigio, que es importante, pero el prestigio implica que tiene una responsabilidad, que debe tener profesores de calidad, una visión que le lleve a mantener su nivel de calidad. Y además admitir a los estudiantes que permitan a la universidad mantener ese nombre. Yo me acuerdo en el año 2008, la universidad como tal estaba en la primera lista de marcas a nivel nacional, en el top of mind de las marcas ecuatorianas, estaba la universidad. Y uno lleva esa responsabilidad de ser un buen abogado porque no puedes hacer quedar mal a la universidad. Y además tienes que aportar algo a la universidad porque hay el servicio social, o sea, ser más para servir mejor, creo que es algo que siempre nos ha demostrado que funciona, que la formación no es solamente para hacer un listado de títulos, sino para aplicarlos de la vida cotidiana. Yo creo que la formación pastoral que había cuando era decano un sacerdote jesuita, en los primeros semestres, la formación que nos daba él, era de eso, ¿no? De servicio, el padre Neto Vascones, una persona que había dejado la riqueza, que había dejado muchas cosas por el servicio que hacía a la comunidad. Y además el aporte que hacía al conocimiento de las diferentes áreas, no solamente del derecho, sino de otras áreas de las ciencias sociales hacia la aplicación de ese conocimiento para el servicio de la gente. Yo creo que la universidad te da primero el prestigio, después te da esa formación en valores importante y te garantiza niveles de calidad en este país que, obviamente, a nivel internacional, yo creo que tenemos un buen nivel, ¿no? Nos falta mucho por mejorar. Eso es el reto de la universidad y creo que eso está bien, porque permite crecer. Y estoy seguro que la universidad seguirá creciendo, como lo ha venido haciendo. Sobre todo ahora en este mundo en el que hay muchas nuevas tecnologías que permite a la universidad entrar en otras áreas, ¿no? Todo esto te ha llevado a ingresar a una de las tres universidades más importantes del mundo, según el último ranking del QS, del World University Rankings del 2017, que se trata justamente de la Universidad de Harvard. Esa universidad, por un poco de ensueño para todos, que realmente es un orgullo que un exaluno nuestro esté ahí. Cuéntanos de esta experiencia. Claro, la planificación para entrar a Harvard fue desde el colegio, en realidad. Estaba en mi mente desde esos años y, bueno, habría que cumplir ciertos requisitos. En realidad, la mayoría de personas que entran, sobre todo a la Escuela de Derecho, que es la mejor universidad en esa área del mundo, según el mismo QS, el ranking, busca gente de esa categoría, ¿no? Creo que todos los compañeros de 77 países, 186 personas de mi programa, tenían esas mismas condiciones, ¿no? Yo fui el mejor de mi promoción, etcétera. Pero además, en mi caso, yo esperé unos años, no lo hice inmediatamente porque quería tener una formación profesional. Y creo que, precisamente, eso también ayudó para poder entrar en la universidad. Yo fui el único estudiante ecuatoriano en la Escuela de Derecho de Harvard y este año no aceptaron a nadie, lamentablemente, y el año anterior tampoco. Pero la Universidad Católica tiene una trayectoria de algunas personas que han entrado en la Escuela de Derecho de Harvard y en otras escuelas, como la Escuela de Gobierno o la Escuela de Negocios. Es más, la gente que conocí allá, que son pocos, ¿no? En realidad, cinco ecuatorianos que están regados por ahí, hay una chica que es de la misma Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura, de Economía. Creo que reencontrarse con ellos y recordar un poco el tiempo de la universidad nos permitía tener ese sentido de dónde venimos y a dónde vamos. Y estar en la Universidad de Harvard no solamente es tener el prestigio de ser la mejor universidad del mundo en derecho o ser una de las mejores del mundo en general, sino poder compartir con los profesores directamente, que son de alta categoría en las áreas específicas, es una facultad grande, poder compartir directamente, cenar con ellos, tener esa vida universitaria 100%, porque vivir en ese campus gigantesco que es Harvard, que son más de 20 mil estudiantes, como 50 mil personas que están alrededor de Harvard y las demás universidades, como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, tomar clases en el MIT, tomar clases con los ingenieros, tomar clases con la gente que está en el mundo de la tecnología, de punta, y conocer a otros ecuatorianos que están trabajando también en proyectos allá, es súper interesante. Entonces, yo creo que esa oportunidad que tenemos como ecuatorianos de acceder a universidades de calidad y educación de calidad, también nos da una responsabilidad de dar eso a la sociedad. En esta experiencia, algo ya lo mencionaste en una respuesta anterior, pero esta experiencia, pues el haber estado en Harvard, bueno, específicamente en el área de derecho, se convierte en una especie de termómetro, una especie de termómetro, de como universidad católica, ¿cómo crees que estamos? O sea, la formación académica recibida, ¿cómo crees que estamos específicamente en el área? Sí, yo creo que hay una diferencia grande todavía por un tema de recursos, o sea, tener profesores al 100%, todo el tiempo dedicados a estudiar el derecho, a generar publicaciones, tener la biblioteca más grande del mundo, con millones de ejemplares y acceso a libros de todo el mundo, no solamente la biblioteca de derechos, sino todo el sistema de bibliotecas de Harvard, tener la oportunidad de sentarse un día con un presidente de un país y al siguiente con el presidente de un banco central de otro país, comer con ellos. Yo creo que esa diferencia es una formación distinta. Acá creo que estamos bien en la parte teórica, en la formación de profesionales en el área del derecho, pero creo que hay una brecha grande ahí y creo que esta brecha está dada por el tema de recursos. Entonces, yo creo que el nivel inicial de formación como profesional de derecho es suficientemente bueno como para poder estar ahí. Pero adicionalmente, creo que uno también debe tener la formación personal para poder estar a un nivel competitivo, que es el tema de tener un buen nivel de inglés, de tener otras capacidades para poder, no solamente llegar, sino culminar con éxito un programa y además dejar el alto nombre de la universidad, porque eso permite que futuros estudiantes de esta universidad puedan aplicar y tengan acceso. Y has topado un punto importante también, el ámbito personal. Ahora, no solo el ámbito personal del resto de aspectos que puedes mejorar como ser humano, sino en el ámbito ya de tu vida. Dos palabras importantes, Jimena y Rafaela, cuéntanos. Sí, precisamente mi esposa la conocí en la maestría acá en el año 2012 y nos casamos un año después y ella también estudió en la católica y venía de un colegio también religioso. Y creo que esos ideales que uno tiene en el fondo hacen que uno pueda convivir de una manera tranquila y además crear una familia. Y por eso Rafaela es una bendición para nosotros y ahora estamos esperando otro hijo. Todavía no sabemos si es niño o niña. Ella es igual una profesional que ejerce en diferentes áreas de su experticia y ha tenido que enfrentar ese difícil momento de ser madre y trabajar, ¿no? Porque creo que todavía hay muchas diferencias en cuanto a género y responsabilidades que existen asignadas tanto a hombres como a mujeres y la maternidad es una carga adicional que más allá de que uno como hombre pueda echarle muchas ganas o más tiempo, hay más sacrificio de la mujer, ¿no? Entonces creo que la capacidad de mi esposa precisamente de ser una mujer trabajadora, de tener una buena formación técnica, le ha permitido seguir trabajando y mantener una maternidad buena, ¿no? Como tú mencionas, pues hay un tema no solo de género, se podría decir, es obviamente admirable el asunto de esta figura de la mujer profesional que también es esposa, que es madre y que finalmente se convierte en uno de los pilares o en el pilar principal de una familia. En este caso, ¿cómo ha sido la experiencia contigo en medio de este trajinar académico y profesional? Sí, ha sido complicado porque precisamente por los altos costos que implica vivir fuera del país, hemos tenido que estar separados intermitentemente durante este tiempo en que yo estaba estudiando en los Estados Unidos. Estaba viajando a Ecuador o ellos me han visitado y precisamente por las restricciones del trabajo o de mis estudios que eran al 100%, era muy difícil compatibilizar eso, ¿no? Y creo que fue lo más duro de sobrepasar. Y creo que al final el tema humano es lo más duro, no solamente para mí, había muchos casos similares, ¿no? Y a veces hay gente que se quiebra a mitad del camino, que está hasta llegado a casos de hospitales psiquiátricos, lamentablemente falleció un compañero, se suicidó. Hay mucha presión también, ¿no? La presión es el mejor, de encontrar un trabajo grande, de tener el nombre de Harvard, la presión de Harvard es muy fuerte. Pero creo que cuando uno sabe a dónde va, de dónde viene, y qué quiere hacer, pues no se deja presionar tanto por esa influencia, de simplemente buscar el éxito sin tomar en cuenta otros temas personales, la familia. Y yo creo que precisamente esa formación católica que da la universidad es importante, la familia como centro de los valores y de la formación, sobre todo para los hijos. Y bueno, ahora, regresar al país, aportar acá, continuar con información, no solamente por un tema personal, sino yo creo que el momento que uno tiene la oportunidad de estar en un sitio donde tienes apertura a otras áreas del conocimiento, pues te da ganas de aprender algo más. Lo que compartiste, no solamente que se quede como un conocimiento por el gusto de tener conocimiento, sino que sea aplicable. Y mi plan es regresar a Estados Unidos, continuar una formación, pero yo quiero en largo plazo continuar mi carrera al servicio público en el país. Y al servicio público, no solamente ser un empleado público, sino a través del sector privado, seguir fomentando espacios para que más gente pueda irse a otros países, a universidades de categoría, y sigan fomentando el crecimiento interno de las universidades. Lo importante sería que las personas que hemos tenido oportunidades como la que yo tuve, podamos aportar a la Universidad Católica o a cualquier universidad, a seguir formando gente. Porque sabemos el camino, podemos ayudar a la gente nueva, a veces son recomendaciones simples que si no las haces, perdiste la oportunidad. Entonces, siempre hay esa intención de seguir colaborando con la institución y con el país para tener una sociedad mejor, porque al final, si a todos nos va bien, pues tenemos un mejor nivel de vida. Es un país con muchas desigualdades y creo que es el reto de todos eliminar esas desigualdades para poder tener una mejor vida. En este sentido, pues Hugo, bueno, pues además de la trayectoria académica que de alguna manera ya hemos compartido, nos has compartido, también tienes una trayectoria profesional importante justamente en el sector público. Cuéntanos actualmente cuáles son tus planes. Sí, bueno, yo en el sector público tuve la oportunidad de servir en algunas áreas, por suerte con profesores de esta universidad, compañeros de trabajo de esta universidad. Creo que con éxito hemos hecho muchos cambios en áreas sociales, en la salud pública, en la justicia, en la prestación de servicios públicos, en infraestructura de transporte, en la regulación sanitaria. Yo creo que, bueno, mis planes iniciales, ahora yo voy a estar involucrado en el área privada, estar vinculado al área privada, porque creo que es el motor que genera nuevos cambios. Además permite a la gente desenvolver y generar nuevas ideas. Y se puede aportar también desde esa parte. A veces se pierde uno la visión total cuando está solo en un área. Entonces mi intención ahora es involucrarme en el área privada y servir desde ahí y complementar esos conocimientos que obtuve de un lado para usarlos del otro lado y seguir complementando mi formación. Y no solamente mi formación, sino mi aporte a la sociedad, porque hay mucho de lo que se aprendió durante todos esos años de servicio público que deben ser devueltos de alguna manera a la sociedad. Agradecemos la participación en su programa Soy de la Cato de parte de Hugo Aguiar, ex alumno de la Facultad de Jurisprudencia. Soy de la Cato 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 Gracias.